Juntas seguiremos, ¿no? Volvieron las carteras Y acá donde puedo estar más cansado Ya es realmente pesada los cometidos Porque son una mierda Mamita Peñarol, ¿no? ¡La Marruca! ¡Nos clavaron! ¡En pecado de hacer las cosas bien! ¡Se rivalió! Es para mí un placer corto Porque entre que arrancaron Diez minutos tarde Y hablaron los temas que importan El debate de Nixon Estuvo buenísimo Y las notas espectacular No, las chiquilinas bien Me quedó la duda de qué fue lo que le pasó a la española En los grafitis Y ya quiso decir que la recibieron muy bien Pero antes y yo después En todo momento Ah, perdón No es el mismo sentido que le damos a Cades Perdón, había entendido mal Bueno, pero si me da un segundito Lo tengo que interrumpir una vez más Porque ¿sabes qué? No, no, está bien Llegó el Black Friday Ah, Tata y Multiorro El negro viernes ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de noviembre Aprovechen chiquilines, chiquilinas De cientos de productos Con hasta 60% de descuento ¿Cómo? Una, por ejemplo, Smart TV Home Tech De 32 pulgadas A 109 dólares Ah, estás loco, muchachos Un parlante portable Sion 18 dólares Ah, regalado Un lavarropas Home Tech 259 dólares No Una cocina super gas Marca TEM 98 dólares Lo mejor de Francia ¿Qué te parece, vos? Freidora de aire Home Tech 1.990 pesos Y una cafetera Dolce Gusto Minimi Me gusta que sea Minimi La Minimi 119 dólares 119 dólares Por eso, regalado Encuentren estas Y muchas ofertas más En Tata y Multiahorro Hogar Espectacular Eh... Bueno, tengo... Adulto Por la misma plata No, no Tiene que ser muy breve hoy Lamentablemente Lamentablemente no hay prioridad No, bueno, pero si está Si ustedes No, ustedes son contenido estrella Le entregan 10 minutos tarde Podemos hacer Ah, bueno Pero una vez No, pero usted no tiene la culpa ¿Qué va a hacer? Y poca cosa en materia política Mientras seguimos intentando conseguir El concurso de Zayda Para la próxima ciclotimia de Espertina Ya viene No es que nos subimos al carro ahora Que es este... Ya la queríamos desde antes Zayda Zurda, no Estamos desde antes de junio Un cocheo Seis horas hace ¿Qué? Que mandé Y nada Y... Y acabó el visto, Zayda No, no Esta vez ni siquiera el visto Voy a probar yo Ah, pero si prueba usted entonces Porque tiene pene, aviso Y bueno Porque yo fui muy clara Muy respetuosa Muy educada Mientras tan Eh... Que no vale mi pene Decía Mientras tanto Felipe Schipani Lo tiene a Felipe ¿Cómo no? Tuiteó lo siguiente Si Orsi mantiene el nivel de incorporaciones A su candidatura Es de esperar que en las próximas horas Presente a este colorado Y pone una foto Del colorado Omar Gutiér ¿Eh? Eh... Sí Me interpreta Podemos pedir la foto número uno La cero en realidad Ahí lo tiene Ah, no Era al revés Perdón Lo había entendido Perdón Ah, no Perdón Lo había entendido mal Pensé que Yo lo había interpretado que era al revés ¿Cómo? Ese es un tuit del colorado de Omar El colorado más gustioso Es de Felipe Schipani Increíble, ¿no? Pero volviendo a Zayda Que es el tema del momento Sí Traje algunas de sus frases más elocuentes Previas a lo que fueron las internas de junio Y también podemos ver una foto de Zayda Ahí lo tiene Tiene, o sea, tiene pinta de que le encanta O sea, yo no tendría un problema con Zayda Mi respuesta es que sí En principio Pero, ¿quiere escucharla? Sí Adelante, por favor Bueno, mi foco es La sociedad Y pienso que Hoy estamos hablando de Pasar a ser primer mundo Pero Nos estamos olvidando De que En realidad Nos falta Solucionar muchos temas Que implican Que la sociedad Que hoy más necesita Tenga un salto sustantivo Para pensar En un país de primer mundo Sin eso es imposible Que nosotros podamos Hacer ese salto Y ese es el foco Que hoy está perdido Que es el vallismo Puro, ¿no? En otro orden Claro Ya lo tienes acá El vallismo puro En otro orden Adelante, por favor Chocolate o polano No Vamos para atrás En otro orden Ahí está Para sopella de nadie Está bien que estemos apurados Pero tampoco me tire Los audios No, no la tire Aguanta unos añitos más Víctor Bjorken Borch El ex tenista Cesado de la Secretaría de Inteligencia Tras anunciar Su apoyo a Zaman Duz Como diría el policía Su pelate por la noche Claro Viene chao Cerrado Pero es como que acá Mañana Qué sé yo Pongamos Llegamos a un programa partidario De la 404 El otro día venimos Y el locker En el locker 8 Está Qué sé yo Manzanita Puso Puso sus petates Ahí Sus papeles Qué sé yo Me interpreta Me interpreta Roberto guarda los CDs Es como el guay el otro día Se regaló Se regaló Se regaló Guay Claramente Decía Según publica Montevideo Barquet Portal Con todo lo que eso implica Hay malestar en diputados De Cabildo Porque no fueron convocados Para redactar el compromiso Por el país 2 Aprovecharnos Esta oportunidad Son dos aparte Nada más podrían haberlo convocado Porque no les costaba nada Me comen 20 Como en 22 Mandar dos whatsapps Claro Exactamente Aprovechando la oportunidad Para ver otro Porque yo sigo Viendo Cada vez que veo Una información Vinculada Sobre el evento De presentación Del compromiso Por el país 2 La venganza Entro y hago el ejercicio De ver Capturar Intentar Captar el momento En que Guido está feliz Y traje otra foto Claro De ese mismo día Para ver si está distendido Si está riendo Si está más feliz Si algo sucede La foto número 2 Denominada coalición Ahí lo tiene Pero Pero no Mi respuesta es que no No está lamentablemente Sigue con cara de ¿Por qué No me pondrán cianuro en el agua? Y terminamos con todo esto ahora Destaque también Para A ver si se da cuenta Andrés ¿Qué está haciendo Andrés? Mostrando el domo No Trabando También Pero está Está escribiendo Está firmando Para mi gusto Está molestando a Pablo Y se lo puso a imitar Todo lo que hacía Pablo Pablo lo imitaba Veo que está haciendo exactamente El mismo tipo Y mirando al costadito Ahí como diciendo Mirá como le copio Mirá como le copio a Pablo De acá para arriba La nueva política Amigos Adelante por favor 50% de la población Aprueba la gestión de la calle Según la consultora Equipos multicolores No Consultores es Equipos multicolores Se convierte así En el tercer presidente Tras el primer Vázquez Y Mujica En llegar al último mes Previo a la elección Con margen positivo Sí Ya que 31 Lo desaprueba Y 19 Le chupó un huevo Es decir Tienen más 19 Exacto A propósito Luis se expresó Y tiró un nuevo refrán Animado A ver Tiene Vázquez de tarariras Sí Tiene la noticia Es que el hombre morda al perro Y no que el perro morda al hombre El lazo con la pezuña El lazo con la pezuña El caballo que no cambia En medio de la cañada Y ahora tiene este otro En este caso Se generan distintos Focos de Detención O puntos de detención Que es la industria Y la ganadería Básicamente En Junta El Ministerio de Ambiente Y el Ministerio de Economía ¿Cómo Se atan todas esas moscas Por el rabo? ¿Cómo solucionamos Esa tensión? Bueno Yo creo que La humanidad Ha dado un paso importante En estos últimos tiempos Ahí lo tiene ¿Cómo Sujetamos esas moscas Por el rabo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? No lo tengo Nunca había escuchado No se ve ni que tienen No se ve ni que tienen Rabo las moscas Básicamente Capaz es eso Como que no se puede No se puede No se puede No se puede Acto seguido Que hizo Luis Inauguró una cancha de hockey Sí Me gusta que sea un gobierno Que piense en la actividad física De todos Sin distinción Porque canchita de fútbol Palpichaje Inaugura cualquiera Ahora Una de hockey sintética Para las chicas Vean No cualquiera No pero ¿Dónde fue? En Carrasco Si fue ahí al lado En el Carrasco Polo Al lado de la Naval En el Carrasco Polo O en el Carrasco En Carrasco Algo Exactamente Y nos vamos De la política Con un merecido homenaje Música por favor Claro que sí amigos y amigas Porque contra todo pronóstico Ganó Donald Trump Y Donald Trump también Esta derrota es de todos Los que sacaron a Joe Que para mi gusto Es el gran ganador De la jornada Además de Donald Trump No era él el problema Se va invicto Nunca perdió una elección Y fue el único El único Que derrotó ¿A quién? A Donald Trump No pudo Hillary No pudo Kamala ¿Quién pudo? Joe Se lo hubieran dejado Hubiera sido bárbaro Porque si tardía Y ni se enteraba Usted me dijo Antes que una mujer Un viejo choto Me parece un poco fuerte Lo que dice Pero encima afrodescendiente Y encima medio china A los yanquis les cuesta votar Les cuesta Les cuesta votar mujeres A los yanquis les cuesta A los yanquis les cuesta votar A los yanquis les cuesta Les cuesta Listo Pese a lo cual Saludó al candidato ganador Biden No sé si vio Vio el tweet Se lo muestro El foto número 3 Donde claramente se ve Ahí lo tiene Es el tweet de Joe Biden Que dice ¿Usted está seguro Que eso es? Folks Depensi Libro Arroba Kamala Harris Cute girl Though An official cap Real capo del continente Rundong Congratulations Presidente Lula Kacepau Best wishes In Nicaragua No 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 Eso es el intervelo Hasta parafraseo a Rublio 197 mil me gusta Yo que sé Datos Y no Opinión Mirro que traje Micronimal Adelante por favor Ahí lo tiene amigos ¿Se acuerdan que Le traje ayer La del hombre Disfrazado de León Para sacarse selfies Sí Y que con leones De verdad Y que no termina De la mejor manera Le traje la foto Para que se acuerden La captura Que es la foto Número 5 Para que la gente Ahí lo tiene No Un hijo de puta Estaba brillando A mí sea Carle Corriendo Ya se habla De una pandemia ¿Por qué? Porque Trajimos un video Para compartir Porque hay dos personas Todo tipo aburrido Que se disfrazaron De cebra Cuando quiera lo pone Y cuando pueda también ¿Y qué hicieron? Se disfrazaron de cebra Y entraron a corretir Las mismas Ahí lo tienen Ahí lo tienen Típica La gente está bien La gente estará Claro Pero ¿Qué sucede? Vaya narrando Lo que sucede a continuación Bueno van Y aparece un leoncito Mientras Mientras la cebra Va corriendo Así Y ahí corriendo Entre otras cebras Y ahí lo agarra Hasta ahí Hasta ahí Estoy muy mala Relatando Perdón No, no La cebra Creo que ni Ni moar Relatando No Espectacular Gol Se lo lastraron Se lo lastraron A las dos Bien Por idiota Claro Cuando sos bobo Así La vida No te sonríe Claramente Exactamente Adelante por favor Así como en su momento Estuvieron de moda Los pitones ¿Se acuerda? Que era dos semanas Los pitones 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 Ahora es el momento Del león Estamos en Temporada Temporada del león ¿Usted qué prefiere? ¿Entrar en una jaula del león O en la del pitón? No, la jaula del león Prefiere la del león Pero tiene chance La del pitón Pero el pitón De repente lo agarra el pitón Sin hambre Y no lo pitonea Ahora el león El león te come Con el león no tiene chance Con el pitón Yo que se te aprieta el pitón Hay que ver Hay que ver por dónde Cuánto sabe Claro la fobia Pero yo tengo fobia a morir Más que nada Pero el milón no te ataca No, el pitón es tranquilo En general El león te va a atacar seguro El león te va a atacar por las dudas No se puede tratar de hacer un esfuerzo Y entrar en el pitón No, yo prefiero entrar con el pitón Sí, yo El león marchaste Pues bien, conozcan la historia de Mustafa Un joven argelino No argentino Argelino De Argelia Que se fue de viaje a Tanzania Lo típico En Argelia Es uno de los destinos favoritos Montevideo, Buenos Aires Argelia, Tanzania El puente aéreo El puente de Tanzaniero Alquiló un hotel Que no era de los más lujosos Ni de los más concurridos Por eso le llamó la atención Escuchar ruidos A la una y media de la mañana ¿Ah? Como para decir aquello de Me da agua, me dice A la una de la mañana Buscar agua Sí Agarrele, tire dos tiros Exactamente Y hubiera venido bien Tener algo para tirarle dos tiros Porque mire lo que hizo Mustafa ¿Qué hace usted cuando está en un hotel Medio solo En el medio de Tanzania ¿Qué pasa? Sí, sí, la típica Y claro Como bajó Había el tipo En plan de decir Dejen dormir La concha suya Me interpreta Es pesado Es pesado Y sucedió esto Que vamos a ver En el fotovideo número 7 Ahí lo tiene Y dice A ver qué pasa Que están rompiendo Opa, opa Mirá esos ojitos Sí Era un león Que estaba abajo Pero eso era lo peor Había otro arriba La puta que lo parió Adulto ¿Quién dejó los leones En el hall? ¿Y qué hizo el señor? Murió Procedió a morir Procedió a ser ingullido No hay ninguno que zafa ¿Y qué más zafardo? Aparte no tiene Para dónde correr Un león arriba Un león abajo No hay chance Ahí la boleta Ah, mire lo que traje Adelante, por favor A mí, un mayor de edad Lo que se quiera meter En el ano Es problema de él Profilácticos Bandido Para sus nuevos Bandido Tres usos Únicos Ecológicos Con sistema de autolavado Presenta La cabalgata deportiva Bandido ¿Cómo es la gente? Porque, por ejemplo Martín entra al móvil Y dice Vine a ver a Trumpis Pero estamos lejos Apenas 604 hoy Ah, no No, no sé No llega a 604 Claro Noticias rápidas del mundo sexual Para compartir Por ejemplo esta Pagó en Tinder 4 años O sea, pagó la versión paga de Tinder 4 años No tuvo ni un solo match en 4 años Y presentó queja en defensa del consumidor Ah, claro El diagnóstico parece claro, ¿no? Exceso de pajarol Exacto Ay, pobrecito Conozcan a Jofriño Tomerenguel Apodado, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Pajiño Pajiño Tomerenguel Mucho malo O para mí que no le andaba el algoritmo Porque no puede ser tanto tiempo No, es el mismo Es el mismo Es Pajiño Tomerenguel Además yo pensé que seguía Que seguía con otro ejemplo O sea, es el mismo O sea, es el mismo que no consiguió nunca un match Cuatro años ni un match Y aparte pagó la aposta Pagó, claro Exactamente Le falló el algoritmo Claramente No, nada Nada, ni un Tiene que ir a feos anónimos Claro Es Gaúcho Oriundo de Puerto Alegri Pero muy alegre No quedó Cuando vio que pagó Tinder Y que no sale barato Me contó un amigo Y como no lo matcheaban Ni los bots Decidió poner unos pesos Para potenciar su chance Digo, está, ahora pongo Un boost Claro, un boost, sí Lo cierto es que pese a la inversión Siguió sin recibir ningún tipo de correspondencia Cada vez que le da Me doy, le doy, le doy Le doy, no le doy Le doy, no le doy Le doy, no le doy Le doy Un le doy, no le doy Un le doy Se entiende Se entiende Yo entendí Sí, falló el algoritmo Tiendo a suponer, ¿no? De alguna manera Porque imagino que si pagaste Muestran individuos más lindos Para mí, lo que falla es eso Para mí te tienen que Si pagás, mostrar más feo Para ir bajando Claro, porque, o sea Si yo pago No me voy a hacer más lindo yo No Quiero que sea más fea la oferta ¿Me interpreta? Usted quiere nivelar No, eso es bajo Lo cierto es que la denuncia está presentada Y Juan Carlos Tinder tiene hasta mañana Hasta el 7 de noviembre Para presentar su descarga Claro, el descarga va a ser Dale, dale un par de megotas Claro Ponele de 100 pesos una botija Que le diga Ay, qué lindo Me pasa que no Me gusta mucho Pero no, no, no No estoy a tu altura ¿Hay fotos? ¿Hay fotos de merengal? No, de merengal no Porque no quiso Adelante, por favor Debe estar La pliegue también tiene su lugar A continuación Espacio Del Populacho Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad La propuesta era que me digan Que me cuenten experiencias Que les hayan ocurrido Del tipo A que no sabes a quién me encontré en Tinder ¿Le pasó a ustedes sorrisas en algún momento? No, lamentablemente ¿A ustedes? Sí, gente conocida Claro, gente del ambiente O gente de su familia O a su novia incluso No, a su novia no Pero sí Alguna chica que por ahí ya conocía Uy, mira quién está No le voy a dar me gusta Y ahí ya Te iba a preguntar eso Y ahí se le da ¿Le da? ¿Le doy? Ya está el partido jugado Claro, ya está Claro, claro Revanche no vale Está bien Pero bueno Es linda la propuesta La dejamos Está buena, está buena No, a ese se sorprende No, claro Tipo, estaba buscando Yo creo que decir que Tinder no tengo Pero tengo otra Pero le contigo soy Grindr Adelante, por favor Está buenísimo Para mañana Habló una narcisista sociópata No conozco la empatía Ah Sincera No, es espectacular Me recuerda a alguien Pero es espectacular ¿Quiere ver la foto de la sociópata? Sí, voy a ver Le voy a pedir la foto número 8 Fea no debe ser, ¿eh? Uy, la puta madre Fea no Parece la de La de los cosados Es una especie A mí no es fea Tiene cara de No, no es fea Tiene cara de amargada Claro Pero la frente Está claro Se le desordenó No, no sé No, pero es el peinado Dice ¿Qué es una sociópata narcisista? Es una persona que muestra características Tanto del trastorno de la personalidad antisocial Reyes Como del trastorno narcisista de la personalidad Díaz Estas personas suelen tener un patrón de comportamiento manipulador Una falta de empatía y un sentido exagerado De la importancia propia Nos explica una nota de la vanguardia.com Que hemos evocado Habitualmente solemos ver personas con este tipo de condición En películas y en series de televisión Dice la nota La usuaria de TikTok Arroba Dabnit Delta Es una sociópata narcisista diagnosticada Que comparte información en sus publicaciones Y que ha llamado la atención de mucha gente Es decir Le sacó jugo a su desgracia Lo que deberían hacer ustedes Sacarle jugo a la desgracia Es verdad Que hay mucha desgracia No sé si habrá tanto jugo Me faltan emociones específicas Como la empatía y el remordimiento Me encantaría Porque eso va a matar a alguien Me encantaría no tener remordimiento De nada Sería mucho más feliz Muchas de mis otras emociones son bastante aburridas Creo que disfruto de emociones como estar llena de odio Porque son intensas y se sienten reales Cuando ella odia se siente viva Me dan estímulo para vivir en un mundo Donde normalmente no siento nada Afirma esta pobre joven Es hincha de progreso La joven afirma que busca la confrontación constante Y que se suele involucrar en situaciones que conllevan riesgo ¿Para qué? Para sentir algo Claro Para tener algo más extremo Les viene gente a la mente que busquen conflicto constante Me lleven uno No, no puedo mencionar Por respeto Tiene uno Todos conocemos Primero que todos conocemos Y segundo que en cierta parte Todos también tenemos algo de eso Lo que pasa es que a veces tenemos cosas que se ven más, menos En diferente porcentaje En diferente porcentaje Claramente Como diferente porcentaje Llegó al 100% De este programa lamentablemente corto No tenemos que ir En fin, mira, porque son las 16 Y nosotros no hacemos lo que no nos gusta Que los hagan Y entregamos en hora A nuestro compañero Ferdinando Tetes Con los tontos ¡No! Listo Nos solucionaron un problema Amigos Muchísimas gracias Y mañana No se vayan ¿Qué hay mañana? Díaz ¿Tiene Tiene Algunas Si, mañana ve con mirate esta No, mirate esta Si esta en el camino, ¿no? Puedo hacer, si quieren No, yo pensé que ibas a hacer una siesta Sobre las elecciones Pero Pero tus mirate estas son adictivos Sí, ¿por qué no me mira esta también? Chao Para mí sería un placer, Augusto Todo por la misma plata Si pensás en darnos una nueva oportunidad Te esperamos mañana Acá mismo Desde las 14 horas Todo el mundo tiene el derecho a discrepar Llegó Antel un nuevo plan Fibra con Digo